Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a la universidad, al centro y a Pedro por lo que es la organización y la posibilidad de estar aquí. Bien, entonces me presento un poquito, Pedro. Yo soy Alejandra Cortés, soy catedrática en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y a nivel de gestión llevo cuestiones que también investigo, es bonito y que doy docencia, que es innovación, docente y calidad. Mi vida profesional y mi vida investigadora y también yo creo que, no sé, diría que mi vocación vital me ha llevado a indagar en temas como el que os vengo a presentar y que me comentó Pedro que pudiese impartir aquí. Que es todo, bueno, pues la relación que poquito a poco hemos ido construyendo, no solo yo, sino también, bueno, pues con el grupo de investigación, también con la Universidad de Barcelona, como un grupo de orientación psicopedagógica, de relacionar esas temáticas de lo que es educación socioemocional, que realmente es el término técnico que es más apropiado a la hora de hablar de temas emocionales, o bien educación socioemocional, o bien inteligencia internacional, es lo que la gente que trabajamos habitualmente en esta temática tendemos a aludir. Y luego, a cómo esto se puede vincular con coaching, que me imagino que a todo el mundo nos suena, ¿no?, cómo se puede suceder en acompañamiento para lograr la mejor visión de una persona, de una tarea, de un proyecto, de lo que uno quiera ir construyendo para llegar a una meta. Y luego también, quizá por formación o de formación profesional, no más a la vez, cómo todo esto nos puede ayudar a hacer procesos de orientación. Que sé que, bueno, pues a Pedro y aquí a lo que es la escuela, a lo que es el centro, pues también nos interesa. De hecho, yo me acerqué al mundo del coaching hace ya años, cuando no saldaba casi nada en educación, gracias a lo que se estaba haciendo en la empresa, porque yo quería ir introduciendo herramientas de coaching, cuando explicaba cómo orientar a los futuros alumnos para futuras decisiones personales y profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto va a ser un poquito lo que... Os voy a hacer una breve explicación, aunque la idea es, con vuestro formato taller, que vosotros os impliquéis lo máximo posible con vosotros mismos, porque desde luego la educación socioemocional, la educación espiritual, que soy uno de mis campos de trabajo ahora, porque creo que la educación espiritual sigue la hoja, que necesitamos profundizar más. Si no la vio esto en primera persona, es muy difícil explicarla en profundidad, eso no quiere decir que seas perfecto, sino que hay que mojarse, ¿no? Que hay que implicarse uno mismo y así casi todo. Y también la orientación. A mí, cuando empecé siendo orientadora en centros de secundencia, la primera que tengo que aprender de autoorientarme soy yo a mí misma, ¿no? Porque si no, esto es como todo, ¿no? Si tienes que explicar algo de ingeniería, tienes que entenderlo, ¿cómo lo vas a explicar? Si no lo acabas entendiendo. Pero estos temas personales es un trabajo constante, desde que te levantas hasta que te acuestas y a lo largo de toda la vida. Bueno, quería decir que me siento muy agradecida. Esto es algo que estamos trabajando mucho en el tema, bueno, ya mencionado un poco con las universidades, que estamos sobre todo muy vinculados. Y no solo es una forma educada y pertinente y de amabilidad, que creo que es muy necesaria la vida. Mucho en mi firma de correo siempre tengo, ¿no? Pues que la amabilidad es la mejor forma de ser inteligente. También hay otros elementos, ¿eh? Humor y demás, pero creo que la amabilidad es ello. Sino porque hay mucha investigación y datos que nos dicen que las personas que son agradecidas acaban teniendo mejores niveles de salud física, mental y de todo tipo cuando la ejerces con honestidad y autenticidad. Estos autores llevan haciendo un estudio de loquitonina muy interesante y es además un grupo control y un grupo experimental. Y las personas que al final de su día registran, porque ellos hacían por registro, por escrito, las cuestiones que agradecían eran personas que luego manifestaban que les iba mejor en su vida personal y en su vida profesional, aunque fuese perfección subjetiva, me da igual. Pero aquí la objetividad que me diga que ya que estáis todos bien es bien, pero claro, es vuestra sensación. Puede que ganéis más dinero, menos dinero, puede que incluso estéis enfermos pero os sentís bien, porque es una percepción subjetiva. Me estoy explicando con esto, ¿vale? Incluso física. Se veía que eran personas que enfermaban menos en lo que son enfermedades que os consideraban menores, como pueden ser resfriados, dolor de estómago, etcétera, etcétera. O sea, no es que te evitase quizá un cáncer, ¿no? Aunque también hay estudios que hablan de vinculación de cómo estás con cuestiones oncológicas, pero sí que habían logrado eso. Y a veces eran tres meses de registro sistemático con un diario de aparecimiento de decir al final del día qué cuestiones tengo que agradecer y las agradezco para investigar. Y este ejercicio tan sencillo que uno puede hacer a sí mismo, que quizá ya lo hacéis, ¿eh? De una manera u otra, hay personas que al final del día les apetece rezar, por lo que sea, lo que cada uno, ¿verdad? Aquí es, por supuesto, muy libre y consciente de lo que está haciendo. Yo creo que es muy importante que lo llevemos, por ejemplo, al terreno también familiar, que cuando se está cenando con la familia, con los amigos, con cada uno con quien viva, o con sí mismo, ¿vale? Que haya un momento de agradecimiento de lo que se haya podido vivir en el día. Y esto os lo cuento también porque en mi casa lo hacemos y es algo obligatorio en un momento de la cena contar qué agradeces del día. A veces es difícil, porque yo tengo niños pequeños y puede ser complicado de sacarlo, o si no, ¿qué has aprendido? O damos la opción de... Si no, cuenta un chiste. Por meter otro elemento también que es importante para descongestionar, ¿no? Un poco algunas situaciones. El agradecimiento, el ser una persona, bueno, pues agradecida, pues también se relaciona con la humildad, con la sencillez, con muchísimas cuestiones. Y esto está sumamente estudiado por todo lo que es el enfoque de la psicología y la pedagogía positiva, que no me han escuchado en alguna ocasión, no lo sé. Bien construida es excelente y como ya creo que comenté el lunes, a colación de otras cuestiones, no es el japismo, ¿eh? No es el que todo es guay y todo vale y todo... sino es ser consciente de que lo que tienes, ¿vale? Le das un valor y lo agradeces y cuando hay cuestiones que mejorar también las aceptas, pero siempre es el agradecimiento, ¿vale? Y esto, bueno, pues hay un autor que os recomendaría seguir un poquito, que vive aún, lo encuentro aquí, bueno, se llama Seligman. Seligman ha trabajado en lo que son las fortalezas, él no habla de valores, él no habla de competencias, él habla de fortalezas de las personas inteligentemente eficaces y afectivas, ¿vale? Gracias. Bueno, os lo pongo por si os produce cierta curiosidad, ¿eh? Seguir este autor tan maravilloso. Bien, bueno, pues os voy a invitar a un ratito de atención plena, ¿vale? ¿Alguien de aquí practica el goya, no? El yoga, medita, hace manzunes, tú sí. Hoy podéis poner vuestro nombre, por fin, así el día único, para que os pueda, os pueda seguir. ¿Cómo se apaga la luz aquí? ¿Hay audio, Pedro? ¿Que no te lo he dicho? A través del portátil, sí, pero que sí, habría que buscar el... A ver, lo voy a ver. Sí, 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 hay algo que necesito, la hidratación de la B, una fórmula de fósil con cibro con tránsito. Vale. Bueno, aparte de que pueda ser un taller para, pues, de intervención profesional y así, también os comparto esto porque yo siempre empiezo mis clases con un rato de atención plena. Ya partiría hace, pues, no sé si hace cuatro o cinco años, ¿vale? Creo que hay que evitarse bastante la cabeza eso de que es perder tiempo. Es unas palabras que muchas veces nos decimos cuando utilizamos otro tipo de alternativas y demás, ¿no? Ayer daba otra charla a propósito de otro curso, pero también se me hacía la pregunta, claro, es que esto de las metodologías activas y colaborativas no tiene nada problema, ¿eh? Eh, no será que al final se está utilizando mal el tiempo, no será... Es decir, hombre, a ver, si lo usas bien y de forma pertinente y tienes que articular cada una clase con metodologías activas y colaborativas. Yo, desde luego, no lo hago. A mí me encantan las buenas clases magistrales, que hay que dar contenido, que hay que dar, hay que dar, hay que dar para construir. ¿Cómo vamos a estar aquí todos los profes si no hemos construido conocimiento y competencias técnicas? Es absurdo, ¿no? Es decir, es que es importante que sepamos del contenido, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que bien usadas es una maravilla, es una maravilla, ¿de acuerdo? Pues esto de la atención plena es igual. Yo ya vi que dedicándole, claro, a horas y tengo que explicar un poquito más, pero cuando entrar a mi clase, primero que nunca están así, que tienen que estar en círculo. Aquí somos poquitos y tampoco se quieren mover demasiado. Pero la circularidad ya invita a que la gente esté mejor, ya que participe más, ya que esté de una manera mucho más receptiva, ¿vale? Eso es método socrático, metodología, me da igual prácticamente lo que volvíamos a hacer en mi clase, pero la circularidad es esencial. Y luego ellos ya están en su disposición de que se va a iniciar con un momentito de atención plena. Entonces ellos, vamos, los estudiantes, ¿no? Las estudiantes lo viven, bueno, pues como un rato decir, bueno, hago un parón, que para eso sirve. ¿Qué es la atención plena? La atención plena es justamente eso, es estar centrado o en una meditación guiada de tres minutos, que os voy a hacer yo, como muchas veces que yo soy un caramelo o algo para que estén solo centrados, en estar saboreando, en decirles simplemente mira tu respiración, tócate una parte del cuerpo y centrate en eso, porque ¿qué ocurre? Y no sé si salía en alguna rachada que hemos visto, nosotros como adultos, pero ellos también, los estudiantes, a ver, vivimos en un multitasking, muchas veces muy continuo, y tendrán que solo en una cosa ayuda y mucho, mucho. De hecho, la investigación en atención, que es un proceso psicológico, nos dice que en un multitasking en realidad es imposible tener atención plena, solo podemos tener atención en algo. Si ahora vosotros estáis aquí y estáis pensando en otra cosa, realmente no estáis teniendo atención plena en lo que aquí se está haciendo. Y somos humanos y puede que lo esté pasando, que igual Carmen no esté pensando que no tengo lo que tengo que hacer, en la dirección, pero luego no sé qué tengo que ir a buscar, no sé qué, ¿de acuerdo? Pero nos está haciendo atención plena. La atención plena muchas veces hace que dices, oye, pero yo no me he podido centrar en lo que tú me has dicho, Alejandra. Digo, bueno, pues fíjate en lo que te estabas fijando, porque igual eso es lo que tienes que atender. Si te está viniendo recurrentemente una cosa de, pues, ¿qué tengo para hablar con mi amigo? ¿Te ocurre un problema? Pues igual lo que te está viniendo atención plena es que tienes que solucionar eso, todo está bien. Me estoy explicando un poco con esto. Y como cualquier hábito en la vida, en psicología decimos que necesitamos 21 días, para tener un hábito. A ver, esto es un poco casi como cuando se sacan estos mensajes, ¿no? Igual no pienso 21 días. Pero sí que quiere decir que necesitas un tiempo un poquito largo para que veas si te está funcionando o no. Y exige esfuerzo. Esto no se está haciendo tan chingado, ¿vale? O sea, quien ejerce meditación todos los días, que, bueno, es mi caso, te tienes que levantar, tienes que estar en una predisposición, en una rectitud, y en un, vamos, que tu cuerpo y tu mente tiene que estar rectito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Atentos y quietos como una rana. Eh, que la he hecho, bueno, pues una, me parece que soy de nuevo a ella. Eh, y basándose, bueno, pues en la neurociencia y en muchas prácticas, tiene recogidas como 13 meditaciones, muy sencillitas, os voy a poner una para que nos ejercicemos, y yo a veces utilizo eso como puedo utilizar otras. ¿Vale? Entonces, lo que os voy a hacer es que os pongáis en disposición de atención plena. ¿Vale? Eh, alejáis un poquito la mesa de vuestra silla. Es importante, de hecho, te dicen que este es alejado de lo material. ¿Vale? Esto es como también algo, ¿no? De la pódico, estás contigo y contigo mismo, contigo la misma, ¿vale? Y pies en el suelo, nada de costados. De hecho, que no puedes, sin evitar que la gente se descalce, para que haya cuanto más cerca a mí a con el suelo, pues, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Eh, no hace falta que estéis así. Estos, estas imágenes un poquito como casi, eh, no sé, absurdas, ¿no? Que hay de esos mitos que tenemos. No te tratos cortados tampoco, José. Si no, bueno, pues, eh, lo mejor es así, ¿no? Te dicen con manos abiertas, pues, porque todo significa, pero si os es incómodo, pues, estáis así. Espalda recta, ¿vale? También es importante el ejercicio postural. No sé si aquí dais cursos de autocuidado del docente y la espalda y todo esto. Nosotros en el centro de formación nos insiste mucho, un poco tenemos que trabajarla, porque aquí ya no costamos mucho tiempo sentados. ¿Vale? Y luego también un poquito como que tengáis la sensación de que estirase en algo de la cabeza. ¿Vale? Así como, ¿vale? Y nos la escuchamos y simplemente es que eh, podamos ser capaces de, de escuchar lo que se nos está diciendo, ¿vale? Bueno, importante también sin que sea incómodo que cerréis los ojos. Pero si alguien no se siente cómodo, ¿vale? Porque esto es una cuestión un poco también de hábito, los puestos estarán abiertos y ya está. Pero sí que es verdad que los supos terror a dos cuando tú intentas dormir si intentas terror a dos. Ya te haces un recogimiento, ¿no? Contigo, contigo mismo. Pues aquí lo mismo. ¿Vale? Con este ejercicio quiero enseñarte a sentarte tan quieto como una rana. Solo tienes que sentarte en algún sitio con la espalda recta, las piernas estiradas y llevar tu atención a ti mismo. Las ranas pueden saltar muy lejos, croar muy fuerte, pero también pueden estar muy quietas y no hacer nada. Al principio, a las ranas también les cuesta estar sentadas tan quietas. Brazos que quieren moverse, piernas que siempre quieren moverse, pero cuanto más a menudo practiques, mejor irá. Y entonces, entonces es muy agradable no tener que hacer absolutamente nada. Solo sentarte quieto, tan quieto como puede hacerlo una rana. Si quieres, puedes cerrar los ojos o entornarlos, como tú prefieras. Estás sentado igual que la rana, tan quieto como puedes. Y para estar sentado tan quieto, necesitas estar atento, atención y tranquilidad. Tus piernas quietas. Tus brazos están quietos. Tus nalgas quietas. Incluso tu cabeza está quieta y tranquila. Y al estar tan quieto, quizás te das cuenta de que siempre hay algo en ti que se mueve un poquito. Quizás tus ojos o un dedo o tus nalgas que no pueden parar de oscilar de un lado a otro. Y ello no tiene nada de malo. No se trata de que no te muevas. Se trata de que te des cuenta de si hay algo que se mueve. ¿Y sabes qué es lo que siempre se mueve? Aunque estés así tan quieto. Es la respiración. La respiración en tu vientre. Coloca tus manos en tu regazo y siente como tu vientre sube y baja una y otra vez. Eres de aquellos que dicen eso lo hago mañana. Las grandes metas no se cumplen de un día para otro. Cuanto más pronto empieces a invertir es más pronto. No me había ocurrido nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. Y ello no tiene nada de malo. No se trata de que no te muevas. Se trata de que te des cuenta de si hay algo que se mueve. ¿Y sabes qué es lo que siempre se mueve? Aunque estés así tan quieto. Es la respiración. La respiración en tu vientre. Coloca tus manos en tu regazo y siente como tu vientre sube y baja una y otra vez. Con este ejercicio quiero enseñarte a sentarte tan quieto como una rana. que ya está, que se replica otra vez. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones ha habido? Bueno, cuando ha empezado la publicidad ya lo siento que estaría abriendo ahí. Pero hasta ese momento al menos ¿Os habéis centrado? Es diferente que concentrado. ¿Habéis tenido atención plena? ¿Os venían otros pensamientos que no eran los que os estaba diciendo el audio? ¿Qué os ha pasado por dentro? Hombre, fue un intento de... Un intento, ¿no? De bajar un poco. Ni son las condiciones y tal, pero bueno, es un... Un intento. Sí, fue... Interesante. Bueno, pero si es la primera vez que con que hacías... No, hace muchos años empecé un poco a ser yo, pero no... No, no lo continuaste. Bueno. Gracias por compartir, José. ¿Más? En principio he escuchado un poco el sonido del tráfico. Ya. Pero vamos a seguir... Ahí ya no se puede. La verdad es que no se puede seguir. A veces también hay gente que te dice ¡Uy! De repente me he dado cuenta sonidos que habitualmente en el tráfico sí que... Seguramente lo escuché muchas veces. Pero igual a veces pues... Es un entorno, ¿no? No sé, no sé, no. Pues oía el sonido de... de la electricidad que fíjate que no me daba cuenta de la luz. O sea que... Percibir todo eso también es... es importante. Pero ahora te has sentado bien. ¿Sí? Pedro. Un punto de relajarte y bajar, como decía... o sea, ver, un poquito el... el ritmo de... sentir la respiración. Eso es. ¿Con mucho, no? Sí, sí. Yo soy decir... Dime cómo respiras y de cómo vives, ¿no? Mucha gente que trabaja mucho la respiración, porque la respiración dice bastante de nosotros. Además, eso tiene una influencia muy importante en nuestra voz, tanto en nuestra voz interna como en nuestra voz externa, con el tono y el timbre, que es importante. De hecho, Stephen Covey, que no sé si conocéis, escribió un libro muy bueno de los siete hábitos de las personas altamente eficaces, escribió solo... o... a posteriori escribió un único libro que se llama el octavo hábito, de hacer énfasis exclusivamente en cómo tenemos que trabajar nuestra respiración y nuestra voz para lograr mejores beneficios personales y profesionales. Lo que más insiste con esto es una obviedad, que, bueno, lo que pasa es que a los seres humanos se hace que reticimos o reticiones obviedades, ¿vale? Y es que cuanto mejor esté uno por dentro, mejor va a estar a nivel profesional, social y en todos los sentidos, ¿de acuerdo? E insistiendo mucho que esto no quiere decir que nos tengamos que volver locos queriendo ser perfectos, unipresentes y todo ideal y ocultar las realidades que a veces no van bien. Pero sí que es muy importante trabajarnos con nosotros mismos porque luego cuando entras a clase eso se nota. Eres profesional y aunque no estés bien vas a hacerlo lo mejor posible, pero si además has logrado un estado de atalaxia que es el mejor estado para aprender y para darse a los demás, pues eso al final se nota. Es que se nota, es como cuando has dormido bien que se nota, no lo tienes que explicar. O cuando te cuidas físicamente por hacer ejercicio o cuidándote la piel o cuidándote el pelo o cuidándote eso, al final todo se nota, ¿vale? Porque además te da más seguridad y estás muchísimo mejor delante y con los otros, ¿vale? pero el trabajo empieza por uno mismo, ¿de acuerdo? Y no es un egoísmo a la ultranza, sino es una cuestión de cuidarse a uno mismo para recuperar a los demás. Hay una línea muy bonita que se trabaja en pedagogía que es la ética del cuidado, ¿vale? Y que justamente aporta esto, cuídate a ti mismo, no sé si se ha tocado cuidar a veces a abuelos, padres y demás, y como se insiste tanto en que el cuidador primero lo que tiene que hacer es cuidarse a sí mismo, por eso incluso hay voluntarios que dicen, mira, esta hora es para ti, que si no tienes ese apoyo familiar, dedícate para ti, ¿vale? Porque es que tú tienes que estar bien, tienes que estar descansado, tienes que estar lo mejor posible, ¿vale? Una forma de hacerlo, bueno, pues puede ser con esa atención plena, ¿vale? Yo os lo cuento para el área personal, pero para que sepáis que en el área académica, o de la cantidad de estudios que había, de mindfulness, de cómo se aplica, de cómo se está haciendo en empresas, en muchas empresas comienzan así, en el campo sanitario, que es un contexto de mucho estrés, Hay hospitales que comentan todo esto, tanto con pacientes como con médicos y enfermeros, o sea, es un, que vamos, que es algo ya como muy, muy asentado y con mucha fuerza y además ha ido acompañado toda la investigación neurocientífica y ya, claro, está creciendo exponencialmente, es lo que es, es una sala, exponencialmente, porque, claro, te van midiendo con electrodos como tu cerebro se va modificando muchas veces cuando haces meditación y ya hay un apoyo neurocientífico que, bueno, pues que lo avala mucho más. Bien, bueno, pues yo os quisiera comentar un poquito de forma, pues de forma bastante resumida, como al final, pues todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, con educación espiritual, mindfulness, coaching, lo que hace es que queremos que las personas, pues estemos más en un estado de generatividad y no tanto en un estado fijo, esto no quiere decir que estemos constantemente en movimiento, que tengamos que estar siempre ahí activados y venga y venga y venga, lo que está bien, está bien, ¿de acuerdo? Si a ti te funciona en tu biorritmo acostarte habitualmente, yo que sé, a las doce de la noche porque luego con seis horas te sientes bien y no te importa, bueno, pues dejado así, ¿vale? Pero si tú estás viendo que tú estás cansado a lo largo del día porque quizás estás durmiendo mal, por decir un ejemplo un poco tonto, aunque muchas veces nos está sucediendo, es ahí cuando tienes que hacer modificaciones en tu vida, ¿vale? Entonces, la idea es y lo que, bueno, pues trabajamos también desde Dimoski y desde muchos autores desde pedagogía y psicología es que lo bonito en la vida es que reconocemos en qué momento estamos en la vida personal, profesional, social, etcétera, dicho, no sé si lo que quiero hacer con vosotros es la rueda de la vida que es como un mapa mental de cómo estamos, a cómo queremos mejorar que es un estado de crecimiento, una zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo actual y cómo podemos llevar a un estado de generatividad, ¿vale? Un estado de generatividad es un estado en el que fluyes e intentas dar siempre la mejor versión de ti. Es el estado en el que la generosidad ¿vale? de exporta en el que intentas que tú estés bien, que los demás estén bien. No sé si habéis leído a María Rojas Mancos, la hija de... tiene libros estupendos, por ejemplo, de cómo hace que te pasen cosas buenas y provoca mucho que la persona generosa, la persona que se da, la persona, bueno, pues que hace un montón de acciones, yo no trabajo con mis hijos, porque además tiene una versión para aportarnos con los niños y es estupendo porque además ella controla y no solo lo explica desde el punto de vista desde la psicología social que es muy válida en esas investigaciones, sino de nuevo desde la neurociencia. ¿De acuerdo? Eso se conta con las neuronas en el espejo también de la deabropa y están súper investigadas. Quiero decir que cuando ves que una persona es generosa de corazón se nota y eso además provoca que haya más gente generosa como generosidad como os podría poner cualquier competencia o fortaleza como dice el ser humano estupendo. ¿Vale? Claro, también lo contrario. Los contramodelos también a veces producen esa inspiración no positiva. ¿Vale? Pero claro, yo les voy a decir que aprendemos por modelado y por contramodelado. No se nos dice el profesor tiene que ser modelado. Pero también si hay cuestiones que no nos gustan es el contramodelado pues evitemos hacerlas nosotros en el futuro y eso nos ocurre pues también como padres como madres como todo. ¿Vale? Hay ideas importantes que bueno, me gustaría destacar. La inteligencia, ya creo que lo dije, no hay emociones positivas ni negativas, hay agradables y desagradables. La mejor emoción para aprender es esa ataraxia o ese estado de tranquilidad. el modelado es importante, el contramodelado es importante y todo lo que aquí se explica desde inteligencia emocional, coaching, etcétera, se puede aprender. Esa es la buena noticia. ¿Vale? Que hombre, hay personas que pueden hacer pues con una naturalidad en algunas cuestiones más... bueno, pues más rápidas, ¿no? pero todo se puede aprender. ¿Vale? Uno aprende si no sabe comunicar pues aprende a comunicarse, a comunicar. Si a uno le cuesta más la empatía, bueno, pues la puede ejercer y la puede ir aprendiendo poquito a poco. Si le cuesta la asertividad, que es uno de los gran retos que tenemos como seres humanos, más que la empatía, en algunos casos, pues también se puede ir aprendiendo. Bueno, estos son algunos autores que, bueno, pues que nos ayuden a entender más ese estado de la generatividad, pues que quizás el mejor estado en una sociedad de la incertidumbre, como los decía el maravilloso Bauman, no me imagino que conocéis este filósofo. Es estupendo, ¿no? Las personas que se saben mejor cómo ven esa moderatividad líquida que anunciaba Bauman, pues son personas que tienden a mejorar siempre, a dar lo mejor de sí mismas, a generatividad, que se saben manejar bien en los estados de complejidad, como decía el Carmo Lir, que son personas que conectan aquí y están siempre pensando en conectar también con entornos de fuera, esta idea, ¿no?, de la fluidez, en Candila, de Mijali, de apellido impronunciable, no sé cómo pronunciarlo, pero tengo que poner a veces en el Google, ¿cómo pronunciarlo? Vale, bueno, pues personas que siempre, claro, es que cuando una persona está bien personal y profesionalmente, pues que es que es que de verdad que fluye, ¿no?, que está gusto, que está ahí, pues bueno, dando lo mejor de sí mismo y bueno, y que tú intentas trabajar mucho pues la idea del ser. Y hay una frase que a veces suele decir es ¿tú qué quieres ser de mayor? Esto es lo que cuando me preguntan miles de veces, ¿no? O te lo preguntaban antes ¿qué quieres ser de mayor? A mí me gusta decir lo primero que hay que aprender es a ser, no que quieres ser de mayor, ser, y luego pues el resto pues quizá ya irá fluyendo, ¿vale? Bien, bueno, pues tenía algunas cuestiones que os he dicho de otra manera y vamos a empezar pues a una, bueno, pues voy a hacer como una breve introducción de que es el coaching para luego hacer un ejercicio relacionado con este con la inteligencia emocional. ¿Alguien que aquí ha pasado un proceso de coaching y no le importa compartirlo? No. Un poco ahí teníamos, perdona, ¿yuket? ¿Qué bonito nombre? No lo he vivido nunca. No, es una pod. Ah, es una pod. Lo dejo, lo dejo. Lo dejo hoy. Gracias, es una pod. Bueno, ¿Nadie? ¿No? Así, yuket un poquito por lo que dices o no? O no lo sabes de... Me he visto con un coaching al lado. ¿Con un coach? y... no me aporta. No te aportó. O una empresa, ¿no? Ya. Entonces, hay que cuestionar al de la empresa otras cosas por otras vías, todo. La persona está ahí, el empresario está ahí atento, pero está pensando en lo que le he preguntado. Ya. Y a qué te dedicas, qué es lo que eres. que tú sabes que el coche es muy... un poco distinto, no dejas fluida a la persona. Depende un poco del color del coche. Sí, depende del foco. Claro, ¿vale? Y la... bueno. Claro, exacto. Exacto. A ver, cuando se le enfoque humanista, justamente es lo contrario. Tú tienes que dejar que la persona tome sus propias decisiones y lo que haces es acompañar el proceso de esa forma de decisiones. Otra cuestión es que tu empresa díjese que, por ejemplo, que no lo sé que es coaching pero realmente es un asesoramiento o una consultoría de donde se están diciendo o que quisieran otros objetivos. No, no lo sé. Bueno. A ver, coaching es un proceso de acompañamiento que se basa mucho en la malíptica de Sócrates. ¿Vale? ¿Quién me puede recordar un poquito esa malíptica de Sócrates? Tan maravillosa y tan importante es para ser mejores profes. ¿Quién? ¿Mandáis la culpa? ¿No? Vale, 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 bien. ¿Quién tenía el formo de ciencia? Bueno, parece que la ciencia sí... Y de matemática hoy. Y humanidades. Mucha gente de ciencia luego se pone a hacer filosofía, ¿eh? Y viceversa, cuanta gente también del mundo de la filosofía, se está acercando a, digamos, como la inteligencia artificial u otros, ¿no? Por ese componente también de aporte ético, humanista y demás, ¿vale? Bueno, pues, Sócrates, ¿no? Que era un sabio y no lo faltaba por ser tan sabio o ser tal, decía que era muy repotente, ¿no? Bueno, pues no sé, Valencia, ¿verdad? Sí, las casades, pues a veces. En algunos países han sido casi matando, ¿no? O encarcelando, por decir, por decir, verdadres. Cuando daba sus... Fico, tampoco era mi clase, tampoco vamos a decir que antes, compartía su conocimiento, partía de la base, ¿no? De que las personas que tenemos delante no son tabulas rasas, ¿vale? Que no son tabulas rasas, que no tienen un conocimiento nulo, sino que había que arrancar el conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacía para arrancar ese conocimiento? A través, sobre todo, de las preguntas, ¿vale? De hecho, el arte de la clase o de docencia y mucha gente me identifica con el arte de saber hacer buenas preguntas. Fijaros, desde la subida humildad, yo aquí he intentado hacerlo a propósito, no sabíais que era la noviética, pero tú ya me has hecho preguntas y casi todos entendíais que una forma de arrancar es preguntas. O sea, que sí que tenéis mucho más recorrido del que a veces se piensa, ¿vale? Yo no creo que podáis articular toda una clase con preguntas, porque, bueno, pues estirar demasiado, ¿no? Y digamos, sí que decir, además puedes llegar a cansar, también, ¿vale? Y también, si imaginas, yo aquí estoy y se ponen haciendo las preguntas y digo, oye, bajado que das, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Cómo? ¿No? Sí que es verdad que la pregunta ayuda a tirar, descongestiona, para que se rompe, ¿no? Un poco, te haces estar atenta si el profe, si el alumno enseguida sabe que tú les pregunto, ¿no? Dice, uy, oye, por si acaso no, estoy ahí. Y la magnética se basa en el arte de la pregunta. Por supuesto, el proceso de acompañamiento sobre todo es pregunta, hace preguntas que llamamos poderosas, y hay preguntas poderosas como que, ¿para qué estáis aquí vosotros? ¿Ustedes preguntan para qué estáis aquí vosotros en este taller? ¿No? ¿Para qué queréis ser profesores? ¿Para qué queréis ser padres? ¿Para qué queréis para qué? Porque ese para qué es muy importante la contestación que dais para luego pues estarlo basando lo posible por esa misión y visión que habéis decidido vosotros. Porque si luego no se ajustan pues las expectativas a todo que nos dan ajustadas, desajustadas pues te provocan muchas distorsiones y muchos problemas a los que se salen en el mental. ¿Vale? El arte de la pregunta es una cuestión muy importante. Otra cuestión muy importante de la magística que decía Sócrates es yo no sé tú sí que sabes. Que me imagino que si me empecé y se ha recolgado un poco vuestra fase de filosofía era la ironía de Sócrates. ¿No? Yo no sé tú sí que sabes. Y a mí esto me parece súper bonito que nos planteemos como docentes decir tú sí que sabes. dame, 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 dame. ¿Vale? ¿Ya ha pasado? Y el tercer elemento de la mayéutica de Sócrates era vosotros cómo concluís las clases? ¿Cómo las concluís? ¿Cómo acabáis? ¿Cómo acabáis una clase? ¿Presumiendo algo? ¿Presumiendo algo? Muy bien. ¿Lo que hemos hecho una clase de hoy? ¿Presumible? Muy bueno. Eso es socioconstructivismo puro y está genial. Ayuda mucho. Socioconstructivismo una idea es acabar resumiendo lo que has hecho y a la siguiente sesión comenzar explicando lo que viste la anterior clase y lo que vas a dar en esta clase que también ayuda mucho porque ya le he dado su organización a los previos. ¿Cómo más acabáis? Una parte de la... Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente o en lo que queda podemos terminar del tema seguramente. ¿Lo debe ser? Vale. ¿Más ideas? Vale. Yo soy un amigo y estamos pidiendo que... ¿Cuáles han sido los errores y qué has terminado? Vale. Va a ser que eso en cada clase se esfuerza mucho en tener un documento donde vamos a contestar contestando y lo que tienen en el portafolio o en la mesa 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 demasiada pregunta y entonces se hubiera vueltas lo entiendo pero sí, sí, sí es extraño porque creo que es lo que hace falta el distinto de preguntar sí muy interesante gracias ¿alguien más que finalice de alguna otra moneda? Preguntándome si hay algo que no o que no alguna otra cuestión que no se puede con la obsesión que quieran abordar o plantear el distinto bueno, pues está bastante atinado una de las cuestiones que habéis dicho Sócrates cuando le daba sus discursos ¿vale? no finalizaba las conclusiones sino que le daba la parte con las preguntas y demás a la gente que estaba y le decía bueno, pues que que te había aportado pues un poquito lo que tú haces pues que has aprendido hoy y las conclusiones no las hacía él sino que las hacía el grupo y eso en la ofidencia es estupendo primero que lo estudiáis dado porque están atentos ¿vale? es verdad que habéis puesto ¿vale? yo estoy el primer día de esta clase les explico cuál va a ser la rutina de la clase ¿vale? entonces la primera clase ya saben que es que empezamos con mindfulness otras cosas en y que siempre vamos a finalizar con que ellos van a cumplir la clase llevándose y compartiendo lo que hay y luego a ti como profe te da muchos datos porque te das cuenta lo que ellos realmente se han quedado porque a veces somos tan osados que pensamos que todo lo que hemos explicado se queda y no es así se queda pues con lo que bueno con lo que con lo que sea y a veces te llama la atención de que algo que tú has explicado un poco así pues es lo que más les ha llamado la atención se suele quedar mucho con los ejemplos esto me imagino que ya lo sabéis con los elementos de práctica y así también es muy interesante porque si tú eso luego te lo llevas al cerrado de lo que quieres pues oye genial ¿no? o sea que hay que saber utilizarlo ¿vale? entonces el tercer elemento de la mayoría de Sócrates era que las conclusiones no las hacía él sino que siempre enterraba con la voz de la gente que estaba en sus clases ¿vale? la idea era sacar siempre su madre era matrona y él hacía mucha metáfora ¿no? mi madre saca a dar luz ¿no? ayuda a dar luz pues yo intento dar luz también a la gente para que sepa que tiene conocimientos y que además luego lo va a compartir porque claro una época que a ver que el aprendizaje se hacía así por efecto contagio ¿no? efecto álbum de unos a otros compartiendo lo que había ¿vale? entonces en el coaching la maliéntica es la esencia ¿no? la maliéntica de Sócrates luego ha ido pasando pues al campo del deporte muchísimo el campo de la empresa y luego bueno pues a otros entornos como ya os he comentado bueno esta sería otra definición de coaching pues es lograr la mejor versión de las personas desde la creencia de que las personas pueden encontrar recursos y los tienen para lograr sus objetivos tiene mucha base teórica y epistemológica detrás que no me que no me voy a detener aquí tenéis algunos libros que bueno este es uno justamente escrito también coordinado con Sonia ahora que ya la conocéis Ana Rodríguez y yo misma que hablamos de muchas herramientas de coaching este que publiqué hace poquito en Editorial Sintesis que es el coaching aplicado al mundo de los equipos u otras publicaciones que tenemos sobre lo que hemos ido trabajando en coaching ¿vale? bien estos son como también definiciones o ideas muy importantes sobre qué abordar el coaching ¿vale? ahí vamos pidiendo ¿me vas a ir dando a seguir? conciencia ¿vale? ¿vale? la capacidad de ser consciente muchas veces de la diferencia entre una persona es que es consciente de lo que está haciendo de lo que no eres no dejas que la vida te pase sino que tú intentas pasar por la vida ¿más? un desafío desafío el coaching es un poco desafío si que te pone en una situación ahí de reto no hay coaching si no hay objetivo ¿vale? el objetivo es muy importante es lo que se trabaja el coaching el objetivo que es lograr ¿sí? responsabilidad responsabilidad en el coaching la responsabilidad se pone en el coaching o si es equipos en las personas ¿vale? tú eres responsable de tu vida ¿vale? y te pueden pasar cosas pero tú eres responsable de muchas cosas que te pasan en la vida ¿vale? entonces algo muy importante más cambio ¿eh? cambio cambio porque tú haces un proceso de coaching porque quieres cambiar y porque quieres mejorar ¿vale? algo concreto a veces es que quiero dejar de cortarme las uñas que quiero levantarme más pronto para meditar que quiero dejar de comer azúcar que quiero empezar las casas con una sonrisa porque claro un pequeñito cambio ya sabéis ¿no? al del dedo de la mariposa y se produce en muchos más y es cierto porque cuando tú decides que te vas a levantar en las 7 de la mañana para meditar coger lo que tú quieras todo eso hace ¿qué? ¿cómo es mejor? que te acuestes más pronto que te acuestes y en vez de acabar viendo una serie estés leyendo algo prácticamente para que te entre sueño mil cosas, mil cosas y mil cosas me explico con esto porque los objetivos a veces son de ese tipo son pequeñitos y ese pequeñito cambio es alucinante en ocasiones lo que provoca a nivel sistémico y además hace que mucha gente de tu sistema se contagie porque a su vez te acuestas tonto igual tu pareja y tal me explico puede que sí puede que no porque bueno también los biorritmos influyen en muchas otras cuestiones pues de que se te toque sistémico más limitaciones limitaciones a ver limitaciones hay quiero decir desde luego un coche no te van a dejar hacer porque yo no me podría plantear sin ti objetivo es ser modelo de alta costura porque las limitaciones de peso que me pone el experto que me llama el peso de altura de cuestiones ahí las tengo ¿vale? ¿de acuerdo? pero claro si a mí lo que me ha sido un día estar con una pasarela pues igual me podría buscar otros recursos X que no salve ¿vale? entonces las limitaciones están pero uno tiene que ver que cuando las sabe que están pues para que te vas saltando de golpes ¿no? contra contra la pared ¿más? nadie está en posesión de la verdad nadie está en posesión de la verdad es algo mucho que se trabaja en coaching ¿no? y de hecho te dicen cuando alguien empieza una frase y dice la verdad es que a ver muchas veces es tu verdad es tu mapa mental sobre lo que está sucediendo fijaros mucho en eso y además hay la manipulación en el lenguaje que hay gente que lo hace de una forma premeditada ¿cómo puede influir? yo evito mi lenguaje no soy perfecta ni muchísimo menos pero también detecto lo que van a decir a otros la verdad es nunca es siempre jamás no sé este grupo es horrible ¿cómo es? falta de todo ¿no? ¿es para ti horrible? ¿no? que también es una pregunta ¿no? que hay que hacer ¿no? que es para ti horrible no sé o es que esta persona me odia ¿qué evidencias tienes de que te oíe? porque suerte lo que estás diciendo ¿eh? es un poco y luego además que a veces según como nos hablamos a nosotros mismos nuestra conducta también influye muchísimo ¿vale? imagínate yo aquí porque hay gente que no habla me imagino que hay gente que hace esa incidencia en las calles de Jardins que es que le da algo mal que a veces la gente lo hace rápido ¿eh? porque lo voy a su filio internamente pues si veo que Juan lo decide ¿eh? ¿de acuerdo? tú estás atendiendo pero tú muy bien imagínate que pienso que no pues mi relación con Juan si yo me autocreo que es que está pasando de lo que yo estoy diciendo ya cambiaría automáticamente que cuántas veces hay malentendidos por cuestiones tan niñas como estas cuando si yo tengo una duda tendría que ser valiente respetuoso y decir oye Juan no sé que se pasa algo ocurre algo no no imaginarme malos rollos o una expresión coloquial ¿vale? ¿más? no juzgar no juzgar yo reconozco que para mí esto fue un cambio hace ya muchos años entonces evito soy humana y a veces me sale evito el no juzgar aunque si que lo transformo en hacer crítica constructiva de tener mis opiniones es distinto ¿vale? si bien si que evito un juzgar desde la moralidad no soy bien bien y el mal no sé que no tiene nadie no sé que puede decir bien y el mal así claro no sé si me explico ¿vale? yo intento tener mis opiniones fundamentadas mis críticas constructivas hago el juicio encima sin fundamento ya es muy dañino muy muy dañino que juzgamos muy pronto a las personas sin a veces tener en cuenta lo que les pueda estar pasando por dentro o su situación familiar etcétera todos tenemos recursos esto no quiere decir que todos tengamos todo de todo pero cuando no tienes recursos los buscas ¿vale? y el coaching es una conversación enfocada a liberar todo tu potencial para mejorar tu desarrollo personal y tu desarrollo profesional bien sacad una hoja por favor una hoja una hoja si la tenéis una hoja de un boli el que no se usa o peborí ¿alguien ha citado un boli? no, 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 no es que no no sé cómo acelerarlo bueno a ver yo os voy a proponer una rueda de la vida pero la podéis tunear todo lo que queráis ¿vale? que se puede ahí hacer todos los cambios porque yo no conozco cuáles son los que serán esferas vitales en todo ¿vale? hay gente que bueno pues que pone bueno pone pareja por un lado pone hijos por otro lado otra gente que solo es familia que distingue familia de amigos que introduce aquí un elemento que se puede llamar voluntariado compromiso social que hay muchas hay muchas posibilidades ¿vale? yo lo que os voy a pedir aquí es que seáis lo más honestos con vosotros mismos porque esto es para vosotros ¿vale? y que en cada uno de estos fisitos os puntuéis de 0 al 10 ¿cómo sentís qué satisfacción sentís en cada una de esas esferas ¿vale? esto es una de las cuestiones primeras que hacemos en un proceso de coaching para ver de dónde puede girar el objetivo que quieres trabajar muchas veces Jesús muchas veces la gente no coge la esfera que tiene un 3 hay gente que tiene un 8 pero quiere llegar al 10 no pasa nada ¿vale? entonces es de esta propuesta de quesitos pero podéis adaptarla insisto haced un redondo y poned vuestras áreas ¿vale? ¿cuál grado de satisfacción sentís del 0 al 10? real ahora en estos momentos no el deseable que es diferente de la realidad que la deseabilidad a mí me encantaría tener un 10 en amigos eso es otra pregunta os estoy preguntando a nivel de amistad ¿cómo os sentís en estos momentos? y si os sentís un 3 por la razón que sea pues lo ponéis y no pasa nada ¿vale? porque esto es para vosotros quien mejora más es el que es más honesto con uno mismo aunque duela ¿vale? aunque duela aunque a veces diga conmigo la fe con mi pareja es un desastre bueno te voy a poner un 1 es que lo es es que es bienvenida a la subjetividad sí, sí claro igual yo te conozco y tú por ejemplo que no sé por ejemplo Sonia medites pues un 3 en pareja y yo imagínate que te conozco con la persona no lo sé pero en un 2 como se podía poner un 3 pero tú lo estás viviendo así aunque lo han hecho muchas veces bueno alguna vez o te decir ¿pero cómo se podrá quejar por esto? pues si le va tan bien pero tú no lo estás viviendo bien o sea y luego cuando había prácticas sobre esto pues una persona que entreviste que dice un 2 no soy coche no que entreviste pero además es que ganaba es que ganaba al mes pues casi cerca de 6.000 euros y el que quería ganar más en la parte de economía usó un 5 pero claro que se comparaba con compañeros de su empresa que quería ganar mucho más pero desde el mapa mental es una pasada pero claro es que claro es que es percepción es comparación es ¿vale? ¿qué te refieres con ambiente físico? ambiente físico se influye mucho en las decisiones profesionales no es lo mismo estar trabajando de albañil ¿no? pues todos mis respectos por supuesto ¿no? pero que tienes que frío calor extremo muchas cuestiones que a veces bueno pues en entornos por ejemplo que yo creo que en general son agradables pero también es un subjetivo igual esto a ti te parece que no está bien que te gustaría tener mesas que se moviesen no sé qué cosas es como la parte más física tuya y también si lo piensas en tu casa pues si no te sé por ejemplo en una casa que te gustaría la gente se cambia de casa muchas veces porque justamente me no haría de mejorar y creer que físicamente está en el espacio decimos que el tercer contexto de aprendizaje es el ambiente es el profe y el contexto en el que estás físico solo sería con eso yo quería muchos años bueno os dejo para vosotros ¿vale? faltan sobran lo tenéis que adaptar vosotros ¿vale? o sea podemos añadir aspectos a los que hay ahí sí, sí añadir y quitar totalmente vamos esto es un lo podéis modificar vamos a dar vamos a dar vamos a dar ¡Gracias! 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 ¿Ya? ¿Lo tenéis? ¿Ya lo...? ¿Alguno sí o no? Vale, pues... Mientras habéis acabado los demás, no hay prisa, de hecho estas cosas no se pueden hacer con prisa, os voy a pedir que dentro de esos quesitos, imaginais que estuviese en un proceso de coche, ¿vale? ¿Cuál de ellos elegiríais para un posible objetivo de mejora? ¿Vale? ¿Cuál de ellos os gustaría mejorar? Lo marcáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahora sí que os voy a invitar a que os pongáis por parejas, ¿vale? No tenéis por qué enseñar eso que habéis hecho, sois libres de hacerlo o no hacerlo, lo que sí que me imagino que no os importa es poder compartir cuál es el quesito que os gustaría mejorar, ¿vale? Y si alguien no quiere hacerlo, por supuesto que también está en su derecho de no hacerlo, ¿vale? ¿De acuerdo? A ver, que esto luego se puede aplicar en muchas asignaturas que podéis hacer, en los procesos de limitación y en muchos ámbitos que estuviese en nuestra vida. Vale, pues imagínate que Pedro se ponga un papel, que no tiene por qué ser así, a ver, estáis dos, 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 y tendría que haber un trío, ¿vale? No pasa nada, pues os voy a pedir, yo he elegido por ejemplo a la familia, ¿vale? Dentro de ese contexto, ¿qué os gustaría mejorar? Aunque es importante que sea algo que dependa de vosotros, ¿vale? Yo lo que no puedo hacer es, quiero que mi marido me quiera. ¿Tu marido te cerraba o no te cerraba? No hay tu tía, ¿vale? Esto no depende de nosotros. Yo quiero que mis espiantes me quieran, ¿no? Tú puedes hacer cosas para intentar motivar, no sé, te explico, lo que dependa de ti. Tiene que ser objetivo, objetivo quiere decir que realmente es plausible, no puedes poner cosas que sean de ciencia ficción. Tiene que estar formulada en términos positivos, ¿vale? Yo tengo que decir, quiero dejarme las uñas largas, en que no puedo decir, quiero dejar de cortarme las uñas porque es negativo, ¿vale? Y eso, ¿por qué? Porque en nuestra mente, cuando es algo positivo, tiene más de nosotros. Cuando es algo que está en términos negativos, nos cuesta. Es como los exámenes que te dicen, tengo más preguntas de negativo que el último. ¿Vale? Que no, mira, de acuerdo. Y que tú veas que puedes ver que hay avances en eso. Entonces, familia, dentro de familia, os compartís que os gustaría mejorar, ¿vale? Os hacéis la pregunta de ¿para qué? Os voy a pedir esto simplemente. ¿Para qué quieres ese objetivo? Y aquí, cuantos más, cuanto más os mojéis en el para qué, mejor para vosotros. Si os quedáis en el superficial, esto es como el iceberg, este es el muestro de derecho. Pero antes, el para qué duele. El para qué puede ser de, me falta la autoestima, creo que la gente no me quiere, creo que la gente... No os estoy diciendo que tenéis que llegar a ese rato de implicación, si lo queréis, sobre... ¿Vale? Sí, bien, por lo menos tenemos otros mismos, ¿no? Que a veces hay para qué es que son muy impotentes. Yo os lo digo por experiencia. A mí para qué es que me cuesta. ¿Vale? De acuerdo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y poquito a poco se lo va aprendiendo que si es capaz de decir un para qué que quiere, pues aprende más. ¿Vale? Bueno, pues como queráis, organizaros. ¿Vale? Yo me pregunté, señor. ¿Eh? Una pregunta. Si te dice, ¿para qué? Bueno, pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? En clase, pregunto, ¿por qué? Bueno, como yo ahora cuento. A ver, en clase, ¿por qué? Bien, los por qué es normalmente el que tiene más al pasado, a indagar. Y el conche en el pasado no lo acordamos. El para qué siempre es el futuro, que es lo que el conche dice. ¿Para qué pasaje es lo que sabe? El pasado va a ser lo que sea también algo lógico. ¿Vale? Ya lo puedes hacer, Nacho. ¿Qué? 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 Ahora sí. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Bueno, hasta que me llegue porque esto podría ser eso y mucho más, ¿vale? ¿Qué tal la mini experiencia? ¿Bien? ¿Os habéis preguntado para qué? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Aquí Carmen ha hecho una pregunta muy interesante, la que es compartir? Ah, bueno, que yo antes le mando la pregunta y que, bueno, yo siempre lo... y lo relaciono solamente al tipo de clase o al tipo de entorno que esté, no. El preguntar para qué es a lo menos en el tema de investigación, en el tema de coger, de decir, mira, yo quiero que usted dé cuenta de algo, que se desarrolle, pero yo entre en clase. Lo que hago la pregunta es siempre que alguno me responde algo. Siempre le pregunto por qué esté bien o esté mal, el por qué le llegó a decirme, de decir, mira, ¿cuánto es la corriente que pasó por aquí? O sea, tanto. ¿Por qué? No, de si no, ah, porque sí, porque él salió. Le digo, no, ¿por qué crees tú que es esto? No. Que estos tipos de entorno, yo creo que a cabo una asignatura le pide mejor una otra que yo, tuvo un objetivo y me extrañó que hiciera la pregunta, ¿para qué? Sí, sí, es una apreciación y que he visto, en verdad, habiéndote dando cuenta de ello. En los procesos de coaching muy pocas veces se preguntan por qué, porque normalmente cuando te lo hacen pensar que es como pensar, invitarte a pensar más en el pasado. Y en coaching solo se trabaja en el presente que en el futuro. El pasado, es algo un plus, pero el pasado, el pasado está, no quiere decir que no puedas aprender del pasado. Si bien, una de las diferencias del coaching, en relación, por ejemplo, psicoanálisis y otras, que sí que estábamos en el pasado, en el coaching solo hay una herramienta que se guía en la vida, que sí que ahonda un poquito más en el pasado, si bien el resto es todo, presente y futuro. Porque el coaching es objetivo hacia el futuro. Se empieza a abordar desde ahí. Por eso el coaching ni es la panacea, ni es lo que todo el mundo necesita, ni muchísimo menos. Depende, si tú tienes un objetivo, más o menos, a corto medio plazo, el coaching es ideal. Si tú quieres ir a pagar, quizás no tú buenas relaciones con tus padres, por decir algo. Tienes que tirar más de pasado. ¿Sí? Un poco, pues eso es importante. ¿Vale? Entonces aquí, habéis preguntas potentes, siguiendo un poco esa maléptica, que es el para qué. El para qué, el paráfrasis. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué? Para llevarla al fondo, como te dice ver. ¿Vale? Y otra es, ¿qué es para ti esto? ¿Vale? Porque aquí si habéis podido compartir cualquier objetivo, pues yo quiero tener mejor comunicación, que es para ti la comunicación, porque yo cuando en su proceso soy coaching, yo no he trabajado desde mi mapa mental sobre el objetivo que sea cada persona, sino sobre el suyo. Porque si no lo haré desde el mío. ¿De acuerdo? Me estoy explicando, y esto es importante. Por un charla de que haya, mucho aficionario, luego al final cada uno tiene sus mapas mentales de los costos de la vida. ¿Vale? De hecho, cuando hacemos procesos de coaching en equipo, de los educativos, una primera pregunta que se hace es ¿qué es para ti educar? Porque tenemos que estamos hablando de lo mismo, y quizá no sea así. ¿Vale? ¿Qué es para ti educar? O yo creo que pareja de las mismas cuestiones que tendríamos que preguntarnos es pues que es para ti la pareja, que es para ti y tal, que es para ti, porque bueno, se aprende mucho. Se aprende mucho. Pues porque cada uno tiene sus mapas de la vida. Por lo que Bárbara Abundancia ha vivido y sigue viviendo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya casi como un poquito por la hora y demás. Bueno, que sepáis un poquito, que ya lo habéis puesto, lo habéis podido poner en práctica, incluso en mi actividad, que hay muchas competencias muy importantes para trabajar desde el coaching, desde esa docencia, que es la escucha activa, el estar centrado, el fluir que ya hemos mencionado, la empatía. La empatía no es la simpatía. ¿De acuerdo? También es algo muy importante. Yo siendo empatía creo que, bueno, no sé, creo que por todo el mundo, que pasa por mi vida, simpatía no tiene porqué. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que vaya a ser una persona amable y demás. La simpatía surge cuando surge. ¿De acuerdo? Pues muchas cuestiones. O a veces no surge y lo acuerda surgiendo conforme conoces a una persona. ¿Vale? Pero sí que, bueno, me gusta ser una persona empática, también con grados, como dice, como dice Stenberg, ¿no? Que no hace falta la super empatía, porque si no te puede llegar a desbordar. La empatía cognitiva, simplemente, ya está bien. Yo entiendo lo que te está pasando, lo siento, tal. Pero claro, con todo el mundo que te cuenta todo, te puedes llegar a implicar un estado emocional muy fuerte. Porque uno también invierte mucha energía. ¿De acuerdo? De hecho, una característica de las personas altamente sensibles, que es una clasificación, ¿no? De lo que se tiene que trabajar, es que tienen tanta, tanta empatía que a veces se sienten físicamente muy, muy desgastadas. Por lo tanto, la empatía es muy fuerte. ¿Vale? Vamos, pues lo digo porque, vamos, que mi hija Miriam, que estoy naciendo, una, claro, unos análisis, otro poco, porque era, pero se desvive tanto, que eso tampoco hago. Uno tiene que graduar. Eso sí, la empatía cognitiva mínima, es necesaria para la vida. O sea, en mi cambio, no me cuenta un problema, lo que no puedo hacer es no escuchar y decir, por otra cosa, es verdad, pues cuánto trabajo tienes, me pongo en tu lugar, dejarte con las memorias y tal. Pero claro, ya uno tiene que medir los pesados de empatía hasta cuánto se implican. Porque si no, pensando, ¿no? Si todas las personas que pasan te cuentan y tal, entrego, pues es muy fuerte, ¿no? El desgaste que puede, aunque bueno, cada persona también es un punto, ¿eh? Y luego, bueno, la idea del rapor, que es el humanismo puro de Rogers, ¿no? Que habla que es crear un buen clima de confianza, ¿no? El rapor es crear climas de confianza, ¿eh? Y esto es muy importante en cualquier proceso de acompañamiento, porque como se sienta que eres confianza, pues ya nada fluye, ya nada más también. Y a veces la confianza tiene mucho que ver con, por supuesto, que no cuentas nada, porque se sabe de una nada más esto, de un proceso, pero también el juicio. Cuando te empieces a contar algo que te sucede y veas que hay juicio verbal o no verbal, te callas. Cuando tú empieces a contar que tienes un problema mental y dices, no, pero fíjate, ¿cómo piensas eso? Ya estás imprimiendo juicio y ya no sigues contando, ¿vale? Ya es muy difícil. Claro, lo que quieres es contar con libertad y no me pongas juicio. No me pongas juicio de que si estoy haciendo bien o mal, te estoy contando, ¿vale? Y luego, por compartir un poquito, porque a mí de las cuestiones, junto con el tema de la educación espiritual, pues que más me han atraído, es todo el tema de cómo aplicar todo esto de equipos, ¿vale? Quien más o quien menos trabaja en un contexto de equipo y de los procesos más bonitos que yo llevo en mi vida, cuando lo he hecho, ha sido acompañar a equipos directivos de centros. Súper bonito, hacer procesos de coaching en equipos, porque es efecto contagio. Se trabaja con el equipo y se nota muchísimo en el resto del equipo que está trabajando, porque claro, que al fin y al cabo es la cabeza visible, porque el coaching puede hacer coaching individual, a parejas, no tiene por qué ser parejas sentimentales, puede ser parejas de otro tipo, o un coaching de equipos, ¿vale? Un coaching de equipos, que pueden ser equipos directivos, que pueden ser comisiones. Por ejemplo, hay una agencia, no voy a decir su nombre, una agencia de evaluación, llamarle a Anika, pues, una agencia en España, que hizo procesos de coaching en los equipos que estaban evaluando. Y es súper importante, porque verás conexión, seguridad, un montón de aspectos comunicativos, pues, bueno, invirtieron en eso, invirtieron en eso y es muy interesante. Bueno, pues, nada, yo de la revisión que hice, 30 investigaciones publicadas en revistas de impacto, regulosas y así, bueno, pues, me salieron algunas conclusiones que me gustaría compartir con vosotros, por la necesidad de que existan más estudios rigurosos sobre el coaching en general, más evidencias, no sólo hablarles de nuestro mapa mental, a pesar de que hay, falta más. La afirmación de que sí que el coaching y el coaching de equipos produce cambios a mejorar. Y dentro de esos cambios, de un meta-análisis muy interesante que hicieron estos autores de 117 investigaciones, se vio que los procesos de coaching de equipos hacían que se mejorase la autoeficacia, la motivación, la orientación a los objetivos, la confianza, la atracción interpersonal, la retroalimentación entre ellos y el apoyo a la supervisión. Se veía que se ayudaban más cuando habían pasado por los procesos de coaching. ¿Y con qué me quedo después de haber hecho toda esta revisión que publique ese libro? Pues que sobre todo el coaching de equipos mejoraba el liderazgo, mejoraba el bienestar intrapersonal e interpersonal, es decir, de cada sujeto y en conjunto, y que desarrollaban mucho mejor sus objetivos con autodeterminaciones, con ganas de acabarlos y con mayor eficacia. Entonces, bueno, la afirmación me apasiona, ¿no?, el mundo del coaching de equipos porque, bueno, pues bueno, creo que tiene mucho, mucho, mucho poder. Y, nada, quería acabar con esta práctica, ¿vale?, que es una bicicleta, lógicamente, ¿vale?, y tenéis posits, perdonad, ¿tenéis alguien posits?, ¿no?, ¿podéis encontrarlos más o menos rápido? ¿o, si no?, ¿sí?, rápido, vale. Pues acabamos con esta práctica. Ah, tú tenías ahí, a ver. ¿Carmelo? 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 ¿Ya, ya? Ya está, gracias. Vale. Bueno, pues vamos a hacer... Gracias. Vamos a hacer esta práctica, ¿vale? Y... ¿Veis esa... Esa bicicleta? En una estancia que estuve haciendo de estas eras en Suecia. Gracias. Eh... Era... Fue una práctica que... Que empleaban en entrevistas que actuaban a profesorado... En la... En la... En la... En la... En la... No. Ah... Ah, vale. De acuerdo. Bueno, pues para... Para preguntar, ¿no?, pues que no sé cómo se situaban en... En el equipo. Pues bien, esta es una bicicleta, pues está poned vuestro nombre en el post-its, ¿vale?, de vuestro nombre. Y... Si os tuvieseis que identificar en estos momentos con una parte de la bicicleta, en un equipo que estéis, ¿con cuál sería? Puede ser que elijáis, como en el caso de Carmelo, el equipo directivo que tengas aquí, como el equipo de tu familia, como el equipo de tus amigos, como el equipo de fútbol, como el equipo de lo que sea. ¿Con qué parte de la bicicleta te identificas? Lo importante no es la parte, sino el porqué, en este caso, el porqué, te identificas con esa parte, ¿vale? Pues me identifico con agua delantera porque tiro mucho del equipo, me identifico con el sillín porque, bueno, siento que estoy sentado y relajado, me identifico aquí porque doy mucha alegría, ¿por qué? ¿Vale? El contexto lo elegís vosotros, no tenemos que ser profesionales. ¿Ok? ¿Vale? Quien quiera puede salir biotegado y comenta su porqué. Bueno, por lo menos escuchamos dos voces de que no apetezca. Esta es una herramienta que se emplea en un cochin de equipos, ¿eh? Cuando se hace el diagnóstico inicial. Lo interesante es preguntar en qué parte de la bicicleta te sitúas ahora y con qué parte de la bicicleta te gustaría estar dentro de 5 años, por ejemplo. ¿Vale? El de que estaba en el equipo directivo me dice dentro de 5 años lo que quiero es dejarlo tranquilamente y ponerme en la rueda trasera. Venga. ¿Las dos? Son dos. No, os voy a preguntar sobre la primera. ¿Con qué parte? Para el futuro. Eso, eso es lo que se os pregunta. Pero yo simplemente, si queréis decirlo bien, si nada, simplemente es con qué parte ahora os situáis. Hay que contarlo. ¿Eh? Hay que contarlo, sí. Hay que contarlo, sí. Si nos movemos mejor ya sabes. Entonces lo pego, ¿eh? Lo pegas, no, no, lo pegas en la bicicleta. Lo bonito de hacerlo en contexto es que se queda la bicicleta pegada y uno lo puede tener ahí y como... Muy bien. ¿Las ruedas? ¿Las ruedas? ¿Las ruedas? Las ruedas delantera y trasera. Ahora te sitúas. Siga, yo. Moverme. Moverte. ¿Pero ahora cuáles ruedas te sitúas más? ¿En cómo? ¿En qué ruedas te sitúas más ahora? Me da igual. Para el futuro lo que quiero es seguir pedaleando. Entonces me da igual una llave terapia. Pero lo digo. Lo digo. Sí, sí, sí. Te invito a que la dirigieses. Si pudiese sería bonito por ti, ¿eh? Es bonito decidir pues... La de atrás. La de atrás en un futuro. O la de atrás ahora. No, la de atrás. No, las dos. En el futuro las dos. Las dos. Pedalear y todo. Ah, pedalear ahora y en un futuro. Sí, seguir buscando. Seguir buscando. Acá. La de atrás ahora, pues ya no. Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Más. Carmelo. Tú ahí. En el cuadro, ¿no? En el cuadro de la edición. Sí. Bueno, yo estoy ahora en equipo directivo. La verdad que tengo gente que es muy buena. Que pedalea más rápido que yo. Yo realmente, simplemente estoy ahí para soportar una cosa u otra. Pero, para soportar peso. Pero hay gente que son capaces de dirigir, de tener situaciones muy bien. Y, prácticamente, yo no soy nadie. En el sentido de que si no hubiese alguien que dadea, alguien que dadea con la rueda, alguien que no nega la dirección. Es un poco emocionante. Prácticamente el equipo es muy, muy bueno. Se incluye. Y que, quien realmente diga, no es ya si son las ruedas o los pedales. Simplemente está ahí un poco por mantenerme. Muy bien. Pues, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que me apetezca? ¿Sí? Yo soy ya. Llega lo perfecto. En el guardabarros. No. En la mecánica. En la mecánica, vale. Que va a decir, oye, uno, yo he oído también eso. Que hay gente que está en el guardabarros porque no se quiere. No, pero no lo ve dentro. No, ahí está la buena escuela, los piñones, la enferma, la enferma y la enferma y todo. Y, obviamente, yo me siento más ahí. Trabajando incluso en la universidad todavía, ¿no? Quizás. Incluso, quizás, como un poco incómodo, ¿no? Porque es el sitio donde a veces las cosas no giran, ¿sabes? Hacen esa tasca, no sé qué. Parece que yo no controlo ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que me va a compartir? Sí. Si me apetece. Sí. Bueno, pues, oye, pero, ¿verdad? Esto de que se quiera es siempre buen síntoma. Ah, y bueno, Sonia, yo había elegido las carreras. ¿Las carreras? Trabajamos bastante en equipo. Como una parte de los engranajes y mis compañeros, pues. Muy bien. Muy bien. Ah, y se puede ver como uno puede elegir la misma pieza, pero las motivaciones pueden ser, sumamente, que son bastante distintas. Yo me dijería el manillar, que no sé si se llama así ahora. Antes se llamaba manillar. Manillar. Me gustaría estar, ¿no? En cinco años, pero en diez o quince, en el sillín. Más tranquilo, yéndolas venir, viendo que la cosa... Que la cosa va bien, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo lo voy a poner en la rueda de atrás. Pues, siguiendo la dirección que marca la rueda de adelante, desde un cierto margen, y soportando el peso de todo lo que tenga el momento. Gracias. Estupendo, estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues, estupendo, gracias. Si, si, si. Si, si. Muy animadas, pues, ala. Bueno, yo quiero estar en mi compañera. Me siento tan arrojante, más, de un equipo de las que dos. Y a Candy, claro, como ni para salir, ¿no? Bueno, yo, ahora mismo, me encuentro un poco aquí. porque me siento como un elemento nuevo, fresco, que se está dejando llevar y en un par de años me gustaría estar aquí con esta parcela. Bueno, pues ya. ¿Perdón? Como ya han elegido la parte mecánica, yo voy a poner un pedazo para ayudar a mover el mecanismo para avanzar en el camino y en el proceso de... Bueno, muy bien. Y el futuro es un pedazo de la sexta. No, 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 no. Claro, imagínate que esto lo haces cuando comienza un equipo y demás, donde te ves, donde te gustaría y también de cara a tomar decisiones, la persona que esté liderando puede hacerla con más latino, porque uno le está diciendo, pues fíjate lo que ha dicho Kanti, yo ahora aquí, dentro de los años, bueno, pues está bien, está saliendo, que ahora el mundo quiere ir atendiendo unos años y luego, otras personas no me han quedado aquí, pues es el momento que podamos tener. Muy bien, pues ahora ya sí que finalizamos y como no, finalizo, bueno, pues con vuestra voz y me gustaría saber qué os ha aportado, qué os lleváis, qué habéis aprendido, qué habéis desaprendido. Fíjate, pareció una tontería, pero el primer día dijeron, alguien comentó que quería enverse los nombres de los alumnos y yo estoy diferente con esa batalla. Y esto, pues es algo que pienso implementar, bueno, es solo un detalle, pero me pareció una buena idea. Y luego, el curso general y sobre todo la parte que es más tuya, el sentarte un poco a reflexionar, a valorar, a ponderar, a veces no se deja llevar por algo de pesimismo, o cuando te rellazas un artículo, un proyecto, todo sabe de qué va eso. Y a ponderar, por ejemplo, con esta revisión, ¿no? A ponderar un poco, oye, pues esto puede mejorar, esto está bien, ¿sabes? Tener una idea de conjunto. Gracias. Gracias, José. José Alberto. ¿Puedo añadir una cosa con el otro nombre? Sí. Yo tengo una clase que fui de Danés, la profesora que el primer día nos hizo, aparte de poner en la mesa, en la misma clase con el otro móvil, ¿no? Entonces, sacarte una foto en la misma clase con un papelín, y mandárselas por correo. Entonces, así también ubicas. Porque, tal, es naturalmente así. Tú pones algo con la ropa con la YouTube más conocida. Y me pareció como muy interesante, porque luego te lo puedes repasar así, tú. Sí, sí, sí. Como por aportar más a la idea de aprenderse en abril, ¿no? ¿Ya tienes más ideas, Carmelo? No, yo te lo he enseñado ya. No, yo te lo he enseñado ya. Te lo he enseñado ya. Esto no lo digo porque creo que lo compiste tú quien mencionaste. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo tengo problemas de nombre, pero más serio de esto, ¿no? Es lo que hacen ahí ese contador dentro de cinco minutos. Sí, ya va, ¿no? Sí, sí. Es muy fascinante. Bueno, yo lo más llamativo que estuviste así de estas cuestiones de nombres y demás, y de una persona que dice, jo, yo sé que en algunas situaciones que luego suprimpinó esto, y digo, justamente lo contrario. Tenía que dar el pésame y en vez del pésame dijo felicidades. Pero no está super lista, ¿verdad? Pero de esas situaciones que te tensionan y que se te cruzan los... A ver, no, nada, yo no quiero, no pasa nada. Es que estaba como nervioso de cómo actúa contigo y tal, y digo, bueno, pues que somos humanos, ¿no? Creo que hay veces que... ¿Cómo puede tener ahí algo que no me ha acabado de venir a ir a los cables, no? Para mí me voy a contar que yo dos minutos podré ir a WhatsApp conmigo mismo. Yo también. Aunque no. Yo también. Yo también. Cuando te vas conmigo digo que me vas a olvidar dentro de dos minutos que me vas con el WhatsApp. Sí, sí. Tendrán cosas y a veces me van a comentar algo en tu grupo contigo mismo, ¿no? ¿Más? ¿Qué os llevéis? Me ha gustado todo el momento de atención plena. Y en el modo soviético. O de allá. Un álbum cálculo, ¿no? Sí. Bueno, pero muy bien. Para que hagas. A mí me ha llamado la atención cuando un momento de atención plena. Me parece que el momento de atención plena es personal. Sí. No a la hora de empezar una clase mecánica de fluido. Bueno, ya yo sí te acuerdo. No es lo que esperan y tampoco es lo apropiado dentro de ese instante. Otra cosa es llamar la atención a que estén pendientes de lo que se está haciendo. Entonces, esa relajación mental le puede llevar a otras cosas. Me refiero, en vez de atenderme, ahora se centra más en su problema con su novia o lo que sea. Bueno, si su novia es importante para aprender mecanica de fluidos. ¿En ese momento? Sí, somos humanos. Sí, pero en ese momento, ¿qué estás para los que estás? Sí. ¿Debería? ¿Debería? A ver, lo que nos dice la evidencia científica, y esto es lo que lo diga yo, es que ejercitar la atención plena funciona para mejorar muchos aspectos de la vida y de la profesión. Es verdad que yo, por ejemplo, en mis clases no he hecho esa investigación, ¿no? Lo que yo recibo en los portatorios y cuando encuentro alumnos es, o cuando recuerdo, que también, ¿eh? Esos ratos en los que nos hacías antes de empezar la clase, estaba un rato de atención plena. Que, a ver, la atención plena no quiere decir que se tenga que cifrar lo que le pasa con su novia. Es decir, un plena es justamente seguir lo que yo les voy diciendo. Yo no he tenido, por lo menos, me he tenido dificultad luego dar la clase con total naturalidad y normalidad. Por eso decía algo personal. O sea, una cosa es que yo tenga esa atención plena para luego concentrarme mejor en lo que voy a hacer. Y otra cosa es que a los alumnos le haga eso, ¿no? Ellos deberían tener también su atención plena para que cuando llegue el momento podamos acometer el tiempo en lo que corresponde. No quiere decir que no. Lo que pasa es que, en general, nuestro estudiantado está viviendo con más desatención y puntitas y no digo que todos los alumnos no gustan. Y entonces es un ejercicio para justamente centrarlos. ¿Cuánto tiempo suele dedicar a la ejercicio? Yo reconozco que una vez que tengo un problema con el novio, a mí me dificultaba en estar centrada, pues ojalá alguien me hubiese acompañado un poquito más ahí. No, 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 si siempre puedes... Tú puedes tener muchos ejercicios y es muy tú mala del día antes. Desde luego, desde luego, sí, sí. Bueno, es una posibilidad más dentro de las que se puede barajar. No es que lo haga yo solo clase. Hay empresas que lo hacen, hay hospitales, hay muchos sitios en los que se está haciendo, vamos, de una manera muy, muy concienzuda, o no sé si vosotros centros educativos o lo que conozcáis, volver de recreo y los críos, por ejemplo, en este año pasado la CIA hacen un rato de la atención plena para justamente bajar la valencia y la urosal y que estemos más en socio o más en realidad, básicamente ¿Vale? ¿Cuánto tiempo dedicaba? Cinco minutos máximo Pero con todo, ¿eh? Con todo, o sea, con esto y con toda la luz a mi sentido, a mi sentido, a mi gusto a quien quiere compartir, cinco minutos Pero vamos a dar cinco minutos al inicio de la clase Y al final, a esa revisión A esa revisión siempre es eso Sí, 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 y al final No, al final lo que decíamos de lo que estamos haciendo aquí y compartir un poco, que se lleva a concluir Sí, sí, sí Y lo olvidamos, bueno, lo que de la teoría y demás ¿Más? Bueno, lo que me llamó la atención es hacer que el resumen no vaya a los alumnos o palmeamos, por eso Yo creo que, de un lado sería bueno pero también se va a sentir prohibido al día siguiente cuando le diga oiga, vamos del resumen y ya no me he colocado un tema para que no estés de pasar en las clases Bueno, hay que ir variando también un poco porque por eso es que a lo mismo yo digo quien es tésico a veces puedes decir que abren a veces puedes decir que los sonriban otra vez puedes decir que haga un mapa mental con dibujos de lo que se ha hecho uno puede ir también variando porque, bueno, porque además somos mensuales identicos y kinestésicos necesitamos un poco de todo, ¿no? Y lo hace uno y lo hace otro algo que cuando les pido es que cada vez uno empiece con una clase con una frase sacada en un artículo científico que la tenga con el cambio y la tiene que compartir a los toca con 60 alumnos que tengo por clase pues yo no tengo 60 sesiones de clase porque mis sesiones son de dos horas pero tengo forma voluntaria lo hacen escondido es una forma de que participen más y todo tiene que ver con la asignatura también es verdad por lo que tú has comentado que claro, yo enseño futuros maestros y profesores desde infantil hasta la uni entonces son herramientas que luego ellos pueden aplicar en las clases, me explico pues de Mindfulness no solo sirve para mi asignatura sino para que ellos luego en un futuro sí que ellos no puedan practicar como lo tendréis entonces claro, esa es una técnica pedagógica ¿Más? ¿Temás? ¿No? ¿Más preguntas? el pequeño ejercicio que hicimos de Mindfulness que no hubiera un aspecto dedicado a la respiración porque de hecho se nombró pero yo recuerdo en su momento hacer ejercicio de tal entonces eso... bueno, o sea, yo os he puesto nada lo mamásito sí, sí pero cuando tú haces la... la respiración es nada, sé sí, pero en esos cinco minutos me puse ahí a hacer algo de respiración porque ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí para que vean en las diferentes partes que tú puedes tratar de respirar y dices algo tan simple que suerte tienes que estás respirando y estoy bien en vivo que estás vivo o sea, para que darnos cuenta de eso y es decir que a veces dentro si todos hablamos de nuestros problemas nuestras cosas y te dices algo pero también estás vivo, ¿no? entonces digo, mirad y tienes problemas y tienes retos y tienes de todo ¿Qué conceptivo? Es estar vivo ¿Alguien de la... la compañera de la cámara que le decía algo que estaba ahí siguiendo creo que con mucha atención a lo menos eso me ha llegado a mí? Muy interesante me ha gustado mucho me gusta hacer Dormiría, ¿eh? y se metía mucho en ello y demás me ha parecido, ¿eh? no sé igual estoy equivocada ¿vale? porque a veces alucinamos y eso es un término que se usa técnicamente tanto en un sentido como en otro como creer algo tal como creer algo en el alto bueno, pues ha sido un placer de verdad espero a vuestro estado ya voy cerrando porque también el avión nos espera más o menos por ejemplo y bueno ya sabéis dónde estoy mí mismo pero os haré Gracias.